Cierra de cista para el IBEX 35 este lunes, el selectivo español ha liderado las ganancias entre los índices del viejo continente gracias a las fuertes subidas del sector bancario con CaixaBank y Unicaja a la cabeza. También han registrado una jornada de cista otros valores como Fluidra y ArcelorMittal. Para las próximas sesiones la atención de los inversores se centrará en el dato de inflación en Estados Unidos y también en las negociaciones para elevar el techo de deuda también en Estados Unidos. En Europa la atención se centrará en resultados empresariales como los que presentará Telefónica este jueves.